Metropolia arroba el universal punto com punto chat choices advertising in real invented by the ads con el arranque del mundial de fútbol en Rusia, dos de los siete candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad se contagiaron del ambiente y lanzaron imágenes y videos alusivos al deporte, mientras que en el estado de México, la fiebre también llegó a Naucalpan. Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la CDMX al frente, se convirtió en directora técnica de su propia selección. En un vídeo, se ve a la abanderada entrar a un vestidor donde les dice a los jugadores, ¡Vamos muchachos! En este segundo tiempo vamos a ganar. En la defensa, doble marcación a la inseguridad, en medio campo tenemos la fuerza y la garra de las jefas, y en la delantera nos la vamos a jugar con los jóvenes, expresa. En su cuenta de Twitter, Barrales publicó una foto en la que se muestran playeras verdes y blancas, con el número 18 en la espalda. A su vez, Mikel Arriola, candidato del PRI, quien admitió que el fútbol y el high alley son dos de sus pasiones, se sumó a la fiebre futbolera. Desde sus redes sociales deseó éxito a los jugadores de la selección mexicana y subió una fotografía tocando el balón, burlando al portero que casualmente portaba uniforme amarillo color del PRD, para a final de cuentas anotar gol. Más tarde, desde el pueblo de San Miguel Topilejo, se congratuló de que la inauguración del Mundial 2026 sea en el país y la capital. Cerca de 30.000 calendarios de bolsillo del Mundial de Fútbol Rusia 2018 imprimió el candidato del frente a la presidencia municipal de Naucalpan, Alfredo Oropeza, los cuales son distribuidos entre electores mexiquenses. La justa inició ayer y continúa hasta el 15 de julio de 2018, justo en la recta final de las campañas y asegurará que los electores futboleros traigan en sus bolsillos la imagen del candidato panista, incluso el 1 de julio, día de la elección. La imagen de Oropeza está acompañada de una descripción de su origen y trayectoria en el calendario que presenta los partidos de los ocho grupos mundialistas. Leer más La imagen de Oropeza